Bienvenidos a este primer capítulo de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel yo soy Miguel Vela el tío Tech y vamos a comenzar este curso respondiéndonos qué son y para qué sirven las tablas dinámicas y los famosos dashboard en Excel existen dos tipos de personas las que han escuchado pero nunca emplean estas tablas dinámicas y las personas que si las utilizan pero en la mayoría de casos desconocen de muchas funciones y configuraciones que les puede servir para ahorrar muchísimo tiempo este curso está hecho para ambas personas se les dice tablas dinámicas porque tú decides la estructura de cómo quieres organizar tu información resumida de tu base de datos o tu tabla o registros como lo quieras llamar las tablas dinámicas ya hacen todo el cálculo por ti las tablas dinámicas te resumen la información tú no necesitas crear ninguna fórmula porque ellas ya lo hacen las tablas dinámicas nos permiten entonces calcular y resumir datos de manera muy rápida y muy fácil y sencilla de organizar bien por ello las tablas dinámicas lo vas a escuchar cuando utilices en Excel siempre ok son muy recomendadas y útiles yo acá tengo miren yo acá tengo dos tablitas la tabla de color amarillo miren es la tabla normal y la que tenemos a la derecha aquí tenemos una tabla dinámica las tablas dinámicas siempre van a depender obviamente de otras tablas siempre van a depender de todos tus registros tu información tu base de datos lo que va a ser una tabla dinámica es resumirte la información con solamente un par de clics ya vas a tener un resumen de tus miles y miles de datos que tú puedas tener en Excel bien este es un ejemplo miren yo le he querido poner como inicio porque acá en las tablas dinámicas a la derecha acá la tablita de color celeste está resumiendo la información de la tabla de la izquierda bien vamos a analizarlo así rápidamente para que no les quede ninguna duda qué es lo que es una tabla dinámica miren acá tenemos la primera columna vendedor luego tenemos otra columna acá según los meses y según de cada vendedor cuánto ha vendido en el mes de febrero por ejemplo no solamente en el mes de enero también tenemos el mes de febrero no por ejemplo miren el primer vendedor miguel vela yo le voy a cambiar de color miren le voy a poner este celeste este azul por acá también tenemos otro miren miguel vela y por acá también tenemos otro miguel vela este miguel vela ha hecho prácticamente tres ventas no en el mes de enero 1200 1100 850 soles en el mes de febrero lo mismo 1200 soles 250 y 400 la tabla dinámica lo que te va a hacer es resumir esta información como te resume miren yo lo voy a hacer de manera manual para que vean se podría decirlo lo trabajoso que es pero las tablas dinámicas ya lo hacen automáticamente por ti si yo quisiera res resumir esta información tendría solamente dos nombres miguel vela y por acá miren julia sánchez le voy a cambiar de color mira le voy a poner este color naranja julia sánchez ok entonces tenemos dos vendedores tenemos acá a miguel vela y tenemos a julia sánchez y yo quiero saber cuántas ventas ha hecho miguel vela en enero entonces para eso tendría que aplicar una fórmula no es necesario que sepas esta fórmula pero necesariamente lo tengo que escribir para que vean qué es lo que tendríamos que hacer si no tuviéramos la herramienta tablas dinámicas mira podríamos emplear sumar puntos y me pide el rango en este caso va a ser los nombres yo quiero sumar miren de miguel vela entonces selecciono miguel vela punto y coma y quiero sumar de enero miren esta fórmula me da 3.150 o sea estoy sumando 1.200 de miguel vela más 1.100 de miguel vela más más 850 de miguel vela que me da 3.150 miren estos 3.150 yo ya lo tengo acá miren acá está acá le voy a cambiar de color miren de color amarillo 3.150 esto es lo que me hace la tabla dinámica de manera automática de igual forma si quisiera saber de julia sánchez miren pondría igual sumar puntos y el rango que voy a poner el criterio los nombres punto y coma seleccionó acá el nombre de julia sánchez punto y coma y por acá el rango de suma miren acá selecciono todo esto cierro para haber perdón 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 selecciono todo esto cierro paréntesis enter y miren y tengo dos mil ok estos dos mil también lo tengo acá miren fíjense acá hasta 2000 del mes de enero se dan cuenta que yo estoy empleando todas estas fórmulas miren todas estas fórmulas cuando lo que puedo hacer es crear una tabla dinámica y que me haga todo eso de manera automática miren rápidamente miren rápidamente solamente para de perdón solo para demostrarles vamos a seleccionar la tablita vamos a crear una tabla dinámica rápido vamos a ir a la pestaña insertar acá pivot table o tabla dinámica seleccionó la ubicación miren seleccionó la ubicación acá por ejemplo le voy a poner aquí miren acepto y acá miren con un par de clics fíjense lo que voy a hacer vendedor le voy a poner en filas y enero miren lo que tengo acá lo hice con un par de clics y tengo el mismo resultado miren este es julia sánchez y julia sánchez está acá primerito el resultado es 2000 y acá también tengo 2000 miren miguel vela le voy a cambiar de color lo tengo acá y miguel vela también lo tengo por acá ok todos estos datos si yo quisiera miren mostrar el mes de febrero simplemente arrastró y fíjense que ya tengo también el mes de febrero pero lo hice con un par de clics yo ya no puse ninguna fórmula así funcionan las tablas dinámicas te resumen la información de una manera súper sencilla y muy rápida en este caso estamos sumando las tablas dinámicas no solamente te suman te pueden sacar promedios te pueden sacar los las ventas máximas las ventas mínimas reencuentro etcétera 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 esta es una pequeña demostración de que es una tabla dinámica bien en el siguiente capítulo ya vamos a ver más a fondo y vamos a crear nuestra primera tabla dinámica y vamos a ver todas las opciones que nos puede ofrecer a la hora de crear estas tablas bien yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda este curso recién está comenzando comenta comenta acá el vídeo para leerte y también poder guiarte en este proceso de lo que va lo de lo que vamos a llevar todo el curso completo bien me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo